A la par de esto ya veíamos la fuerte lesión de Picolín, el arquero de Pumas, conmoción cerebral, estuvo en el hospital ayer en la ciudad de Puebla. Y vamos con Lovie Yalpando, que tiene el reporte completo de lo que le ha sucedido a Picolín. Adelante, Leo. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Les saludo desde el estadio de Ciudad Universitaria, donde el equipo de los Pumas sigue entrenando después de la victoria el día de ayer ante Puebla. Y así se habla por parte del doctor de esta institución, Antonio Acevedo, tras el duro golpe que se llevó Alejandro Palacios. ¿Y cuál es el parte médico hasta el momento? Alejandro lo que tiene es una conmoción cerebral y ahorita se encuentra hospitalizado 24 horas para valoración y descartar alguna complicación. Hice una tomografía en Puebla y por lo cual salió todo normal y nos los pudimos traer de Puebla para acá y le ingresamos el día de ayer, bueno, el día de hoy en la madrugada. Pues aproximadamente una semana, diez días, todo depende de su evolución. Es grado uno y bueno, es solamente con los días es que va a ir recuperándose y sintiéndose mejor y no hay ningún inconveniente. Todo salió bien en la tomografía, o sea que no hay ningún problema. Así pues el equipo de los Pumas sigue trabajando para lo que será el próximo partido ante los Leones Negros. Darío Verón también salió con un duro golpe, sin embargo, sí podrá estar en el próximo partido. Y Alfredo Saldívar será el larguero titular para el encuentro ante la UDG en el Estadio Jalisco. Es el reporte que les tengo, señores. Muy buenas tardes, regreso con ustedes. Y que fuera Picolín portero, ¿no? Ojalá se recupere pronto y el Pollo Saldívar, ¿no? Pollo Saldívar, ahí está. Acá lo único preocupante también, y yo insisto, es la manera en que van muchos jugadores por arriba, porque te lo decía ahorita, y si le da en la nariz, y si le da en una órbita, es algo más peligroso, ¿no? Por ejemplo... Yo entiendo que se protejan, pero de repente ya es demasiado como utilizan los brazos. En la Premier League, a partir de este año, y como se hace en la NFL, además de los dos doctores que hay de cada equipo, hay un tercer doctor que en caso de conmociones, él es el que tiene el poder de decisión de si puede o no el futbolista continuar en la cancha. Ah, pues mira. De la Liga. De la Liga. De la NFL, en este caso. De la NFL, y en la Premier League ya lo implementaron. Y Picolín defensa no está invitado a la cena de Navidad ya, ¿eh? ¿No? La mamá... Que no rompamos tu niata acá, porque puede haber... Ayer lo regañaron. Ayer lo regañaron. Vamos a publicar...